Arleta CR, Maui, un manager del juego, lanzó los próximos spoilers de la nueva actualización, porfa, miralo, así que bueno, vamos a hacerle caso, y por otro lado, Benihu ponía esto hoy, ya hace más de un mes que Clash Royale pidió las disculpas por la actualización, pero hasta el momento no hay nada nuevo, y vamos a ver entonces juntar estas dos cosas, y si realmente es así, que se viene la próxima actualización, y si va a haber cambios, no se pierdan este video, hasta el final. Hola mami, primer comentario, me mandas un saludo en el próximo video, porfa, soy argentino y mi carta favorita es el esqueleto gigante, como vos, bueno, no soy tu mamá, pero tenemos demasiadas considencias, así que muchos saluditos a YanYoutubeCompas, les mando en serio muchos saludos, y también a Morris del clan con Maui, que se compró el pase de oro, utilizando obviamente código Maui, así que muchas gracias por el apoyo. Ya es oficial, tenemos el ganador, el nuevo mote del Mega Esbirro, que se nos viene, Clash Royale le dio las felicitaciones a Lord Fink, el primer ganador de esta primera edición de Supercell Make, gracias a todos los que participaron, tantas presentaciones increíbles, y nos termina dejando esta pregunta, ¿Qué carta debería ser la siguiente? Así que se las pregunto a ustedes, ¿Qué carta te gustaría que tenga su próxima reacción en esta edición de Supercell Make para que votemos todos? Entonces la campaña terminó, esta es la reacción ganadora, se llama No te puedo escuchar, y bueno, acá teníamos más o menos como era la secuencia, primero está el Mega Esbirro enojado, después cierra como una ventana abruptamente, y en esa ventana se ve como el símbolo de baneo de reacciones o de emotes que podemos utilizar durante la partida, adicionalmente agrega que la ventana se puede romper al final, así que no sabemos bien como lo va a hacer Supercell, y acá teníamos entonces la secuencia completa de este ganador del nuevo mote del Mega Esbirro que vamos a tener, el mote inspirado en el cansancio que tiene este Mega Esbirro de escuchar a los Goblins o a los Duendes reírse. Bueno, pero aparte de que ya esté oficialmente este nuevo mote del Mega Esbirro próximo a salir, Max, el Community Manager de Clash Royale ponía esto, ¿Cuál es tu favorito? Nos daba elegir obviamente las 4 opciones que teníamos para votar, pero agrega esto en su comentario, el emote del Wi-Fi malo o del lag fue muy popular, había 4 emotes, entre los 30 principales más votados había 4 que coincidían en esa temática de un Wi-Fi malo, el simbolito del Wi-Fi malo, entonces después de hablar con nuestro artista tenemos nuestro propio emote o reacción de Wi-Fi malo en funcionamiento y se va a estrenar en julio. Para evitar la duplicación decidimos no seleccionar esta idea para los 4 finalistas que tuvimos del Mega Esbirro, Es decir, pasando en limpio, entre los más votados de reacciones de Mega Esbirro había muchos que trataban sobre esto, del Wi-Fi malo, que es un tema bastante particular que decimos que perdemos batallas porque se nos fue el Wi-Fi o porque tenemos mucho lag, eso es típico de Clash Royale, así que la comunidad quería o estaba dando a entender haciendo muchos bocetos de Mega Esbirro utilizando esta temática del Wi-Fi malo, Supercell entonces dice que no lo puso como los 4 finalistas porque ya van a ser uno propio, la verdad no sé si va a ser uno propio con algún rey o con otro personaje o si será otro del Mega Esbirro con la temática del Wi-Fi malo, la verdad no lo sabemos, yo creo que va a ser de otra cosa, puede ser no sé el rey o de cualquier otro personaje de Clash que esté hablando o que le pase algo con el Wi-Fi, se imaginan me parece un buen emote que lo vamos a usar casi todos o todos. Y acá tenemos la otra gran noticia, las coronas y cofres regresan al 2 vs 2 en la próxima actualización, regresan en el modo fiesta, así que noticia para todos, vuelven entonces coronas y cofres a ser ganadas en el modo fiesta, bueno la pestaña eventos que sería ahora actualmente. Entonces así lo dijo Drew, el otro Community Manager de Clash Royale, en estos 3 modos de juego, tanto lo que es 1 vs 1, 2 vs 2, como el principal el que está en el medio en esos eventos que aparecen, vamos a poder si ganamos conseguir también cofres y coronas, así que buenísimo, vuelve entonces el modo fiesta que teníamos antes, bien pulgar para arriba, definitivamente lo más importante que necesitábamos de la actualización, y acá decía, esto es increíble, como si me pusiera una situación en la que tenía que elegir entre cofres o ficha de temporada, y ya no, así que buenísimo, así que Drew le ponía así, hace que jugar sea menos estresante, eso sí, si puedes ganar obviamente, porque tenés que ganar para conseguir los cofres, y bueno no faltaba también el comentario hater que dice, su mejor noticia es volver a algo que ya teníamos antes, con eso os podéis dar cuenta de que hicieron muchos cambios innecesarios en el juego. A lo que Drew contesta, todas las mejores noticias vendrán con la próxima actualización, solo queríamos compartir esta noticia con anticipación, ya que era un tema candente en la comunidad, y sí, es que había demasiadas quejas sobre esto, todos queríamos que regrese el modo fiesta, o bueno, la pestaña de eventos como era antes. Y vamos a leer el artículo completo que publicaron para que también la comunidad opine, coronas y cofres, cambios en la pestaña de eventos, con la actualización de junio los jugadores podrán ganar coronas y cofres a través de eventos, podrás ganar coronas jugando eventos y cofres de ganar los eventos, obviamente los eventos son los tres modos principales del juego en la pestaña de eventos, eso ya lo habíamos visto, ¿por qué fueron eliminados? Esto es interesante, nuestro objetivo era separar el juego principal de Clash Royale, el camino de trofeos y el camino de leyendas de los eventos casuales, pero claramente dimos un paso en falso, ganar coronas y cofres aquí y ganar fichas de temporada allá, o sea que se vea bien la diferencia de donde ganar cada cosa, pero no le resultó para nada. Bueno, después dicen no queríamos poner todo el foco en jugar eventos, y al separar las nuevas fichas de temporada y las coronas, pensamos que esto haría que la nueva tienda de temporada y la moneda fueran más fáciles de entender. Bueno, fue fácil de entender, pero no resultó para nada. ¿Por qué volvieron? Bueno, obviamente todos los comentarios de la comunidad con respecto a este cambio que lo pedía todo el mundo, también la pérdida de una fuente de coronas y cofres afectó directamente su progresión desde los modos de juegos casuales. Junto con el nuevo Pass Royale que requiere más coronas para progresar, esta no fue una gran opción para que los jugadores de eventos aprovechen al máximo su pase. Bueno, también esperamos que hablen sobre el Pass Royale, sobre los precios y sobre las cosas que tiene el Pass Royale, esperemos que sea pronto. También estamos pensando en revisiones más grandes. ¿Te imaginas un mundo sin hacer filas para desbloquear cofres? Pero aún no estamos comprometidos con nada. Sin embargo, lleva tiempo planificarlos e implementarlos, por lo que hasta entonces seguirás ganando coronas y cofres como se describe cuando se publique la actualización. Posdata, no estamos tratando de matar el 2 vs 2. Bueno, parece que tienen muchas ideas, pero bueno, hasta ahora nos devuelven lo que nos quitaron. Que vuelvan entonces los cofres y coronas a la pestaña eventos ex modo fiesta. Las animaciones se ven un poco raras en este momento, por lo que planeamos realizar mejoras en este sistema en el futuro. Supongo que se está refiriendo a esto, no sé, animaciones de emotes como este esqueleto gigante que todavía está fallado. No sé muy bien lo que quiere decir con eso un mundo sin tener que hacer la fila para desbloquear los cofres, quizás directamente o saquen los cofres como hicieron en Brawl Stars o bueno, no sé, se puedan abrir automáticamente. La verdad no me imagino que nos quieren decir con eso. Déjame tu opinión en los comentarios a ver qué decís. ¡Gracias!